Colegas, muy buenas noches y le cuento que el gran problema sigue siendo vehículos mal estacionados y también la falta de cortesía. Sin duda en la ciudad capital en este momento hay un gran tranque, pero hay vehículos de extinción, vehículos de emergencia que sin duda están realizando una gran labor y en ese momento lo que van es a salvar vidas. Eso lo que hizo o lo que impidió que los bomberos llegaran en el tiempo oportuno para sofocar estas llamas en el piso 11 de este edificio de apartamentos en el corregimiento de San Francisco. Las personas en este piso 11, algunas de ellas lograron evacuar este lugar a tiempo, otras incluso tomaron la iniciativa y hay mangueras de extinción en los pisos superiores, lo que permitió que colaboraran en el tema de sofocar las llamas. Vamos con declaraciones del personal del cuerpo de bomberos, quienes además desmintieron que personas estuvieran atrapadas en este apartamento, en este incendio que se registró esta tarde. Adelante. Habían personas estéricas producto del humo y esa cuestión, pero fueron atendidas y evaluadas por personal paramédico de los bomberos y del 911. ¿Reporte de alguna persona dentro de esa habitación o no había nadie? No, dentro del apartamento que estaba incendiado no había nadie. ¿Se pudo evacuar a todo el mundo a tiempo? Sí, incluso la misma persona, muchas personas de los pisos superiores procedieron a subir al lobby del edificio, al área de la piscina y se mantenían allá. Trece personas se mantenían allá, once adultos y dos niños. El piso 11 de este edificio de apartamentos en el corregimiento de San Francisco, que se ve afectado entonces por estas llamas. El cuerpo de bomberos a través del DINACEPI inicia las investigaciones y de esta forma deslindar responsabilidades. De igual forma, hacen el llamado a los conductores a tener cortesía, a tener prudencia, sobre todo con estos vehículos de extinción. También con las ambulancias que van a salvar vidas y tienen una labor. También lo que se encontraron en esta calle es gran cantidad de vehículos estacionados sobre la acera, sobre la servidumbre. Eso hizo que fuera más difícil estas labores de extinción de esta tarde en este edificio en el corregimiento de San Francisco. El piso 11 específicamente y no se reportaron personas afectadas, mucho menos por inhalación de humo. El reporte de lo ocurrido esta tarde. Sigan ustedes. Adelante. Bueno, afortunadamente no pasó a mayores. Sin embargo, es prudente recalcar ese llamado que hacen las autoridades a dar paso a estos vehículos de extinción de incendios. ¿Usted podría colaborar también a salvar una vida, una situación de emergencia de algún conocido, de algún familiar? Por favor, dé paso siempre a estos vehículos. Gracias, Adair, por el informe. La Unión Nacional Agropecuaria de Panamá en Divisa, provincia de Herrera, escogió la nueva junta directiva que los representará para abordar el problema actual y las acciones a realizar ante la falta de respuestas del gobierno. Los productores decidieron que estarán presentando un proyecto de ley a la Comisión de Asuntos Agropecuarios y no descartan seguir con las presiones en la calle después del carnaval. Vamos a presentar una nota ante la Comisión de Asuntos Agropecuarios para, referiendo a la eliminación de la USA y que venga una ley realmente que favorezca al sector productivo y al sector agropecuario. Vamos a presentar un anteproyecto de ley a la Comisión de Asuntos Agropecuarios. Lo primero que vamos a hacer es dirigirle una nota para una cita con ellos para presentar dicho proyecto. Y Eteza advierte de índices extremos de radiación ultravioleta estos días del carnaval. Los mismos podrían provocar quemaduras y hasta cáncer de piel a largo plazo. Regresamos con Adair Concepción hasta nuestra sala de redacción con estas recomendaciones. Colegas, precisamente en estos días de carnaval muchas personas van a las playas, a ríos y otros también a disfrutar de los conocidos culecos en diversos puntos del país. La recomendación que hace Eteza es evitar esa exposición por un tiempo prolongado a la radiación ultravioleta, ya que está, escuche bien, en niveles extremos por los próximos tres días. ¿Qué puede ocasionar esto? Insolación, quemaduras en la piel y a largo plazo puede provocar cáncer de piel. También la aparición de ampollas en la piel es lo que da a conocer Eteza y la recomendación que hacen entonces a evitar estar expuesto. Aseguran o dan a conocer que sin duda el bloqueador solar con un factor de protección recomendado por dermatólogos puede tener algún efecto, algún impacto, pero lo que se recomienda es no estar expuesto por largo tiempo, sobre todo los niños, a la radiación ultravioleta que experimentaremos en los próximos tres días. Niveles extremos. Escuchemos las recomendaciones. Índices de radiación ultravioleta bastante elevados van a estar llegando hasta índice número 14 y número 13 en gran parte del territorio nacional, tanto en la vertiente del Caribe como en la vertiente del Pacífico. Esto quiere decir que las personas van a experimentar una sensación de ardor y van a generar sobre su piel quemaduras en corto tiempo de exposición al sol. Se les pide a la población estar anuente y precavido en cuanto a esta condición, ya que se esperan entonces estas condiciones bastante adversas para lo que es la salud de la piel. ¿Eso es en todo el país o en algunas provincias solamente? Se está observando que hemos entrado a un periodo nuevamente de índices bastante extremos a lo largo del territorio nacional en ambas vertientes. Estos boletines de ETSA dan a conocer de radiación ultravioleta que va desde leve, un tanto moderada y extrema en algunas provincias para estos tres días. Todas las provincias tienen radiación ultravioleta extrema, es lo que da a conocer ETSA. La recomendación a evitar estar expuestos por un tiempo prolongado al sol, sabemos que son días que se aprovecha para la recreación. Allí aprecian ustedes entonces imágenes de Jaime Acosta, lo que muestra esta imagen de satélite o estos modelos matemáticos que presenta ETSA. El color lila donde está ubicado en este momento el mapa de Panamá significa precisamente eso, radiación extrema por los próximos cuatro días. Y la advertencia va a estar pendiente más que todo de esos lineamientos que dan a conocer constantemente a través de los medios de comunicación y también a través de las redes sociales. Así que ahí está la recomendación. Adelante. Adelante.